...importante para mí, y se lo dediqué a mis dos nietas, a Marina y Julia, que están viviendo entre nosotros. Entonces escucharemos mientras tú me recuerdes, y te dejo conmigo. Mientras tú me recuerdes, tan solo estaré ausente, y seguiré en silencio cuidando tus paisajes. Estaré entre las piedras de la vejuzca ermita, en las ondas del río, jugando con el aire. Viento frío en tu cara serán los besos míos, refrescando tu paso cuando bajes al baile. Yo viviré en la hierba que cubre los caminos, en el agua del río, o en la paz de la tarde. Si tú piensas en mí, allí estaré contigo. No besaré tu boca, ni rozaré tu falda. Apenas un suspiro quebrará la quietud cuando escuches mi voz que en silencio te llama. Mientras tú me recuerdes, seré tan solo ausencia, y seguiré cuidando tu paisaje y tu casa. Te dejo los colores. Te dejo los colores de mi país lejano, los azules de invierno, los hojes otoñales, las hojas de los árabos danzando en primavera, y el ángel amarillo del rastrojo en verano. Los dejo en tu paleta creadora, para que no los guardes. Úsalos para pintar de nuevo el mundo de color esperanza, pinta una sonrisa en cada estrella, y sácalas a pasear por la mañana. Ponle un sombrero al sol, y el domingo unas gafas oscuras a la mía. Planta un poeta en el jardín de tu vecino, y una flauta de pan en la azotea. Deja que el viento llene todos los dejados, y que canten los pájaros, y que rían las fuentes, y que se abracen en la calle los ministros. Llena de colores el camino, y cuando caiga la tarde, y el sol vaya a esconderse, deja caer una pincelada del rojo sobre el mar. Así sabré que aún sigo presente en tu memoria. Gracias. Gracias.